Yura y Jun-Wok han dejado estupefacta a toda la familia con su anuncio. Además, Jun-Wok y Do-Kok tienen un altercado porque Do-Kok está cansado de que Jun-Wok actúe como una víctima. Después de esto, Taeya le ordena a Jun-Wok que deje a Yura en su casa. Yura se siente amargada por el hecho de que Jun-Wok no puede lograr que su familia la aceptara. Cuando ella le expresa sus preocupaciones, él las descarga como un problema de ella y no de él. Esto molesta aún más a Yura. Para descubrir la verdad sobre Do-Kok y su hermana, Yura se encuentra con Se-Hyok esa misma noche. Después de que Se-Hyok se niega obstinadamente a derramar el té, se marcha sintiéndose derrotada. Cuando Ji-Hok y Do-Kok no están en casa al día siguiente, Se-Hyok irrumpe. Luego termina encontrando el contrato matrimonial de Ji-Hok y Do-Kok y se lo lleva. Se-Hyok se acerca a Ji-Hok e intenta entablar una conversación. No obstante, Do-Kok irrumpe a Se-Hyok y le pide que deje de molestar a su esposa. A Se-Hyok le molesta que Do-Kok se ponga romántico y se vaya con Ji-Hok. En este punto, Jun-Hee descubre que Eun-Wok y su suegro logró salir de la habitación del hospital. Además de eso, queda absolutamente angustiada cuando descubre que su suegro ha unido fuerzas con Ji-Hok. Poco después, también descubre que Ji-Hok sabe que ella es la hija biológica de Jin-Wong. Cuando Ji-Hok y Do-Kok llegan a la casa familiar de Do-Kok, encuentran a todos los presentes, incluida Jura. Después de eso, se enteran de que Jura les ha contado a todos sobre el contrato matrimonial y toda la familia queda confundida y molesta. Para empeorar las cosas, Ta-E ya se desmaya justo cuando la situación se está calentando. Mientras tanto, en la clase de cocina, uno de los participantes intenta poner de los nervios a Ji-Hun-Hwa. Aquí es donde interviene Ji-Ho y defiende a su suegra. Después de eso, Ji-Hun-Hwa saca a relucir el tema del contrato matrimonial con Ji-Ho. Mientras esto sucede, Do-Kok se une al dúo y prácticamente le ruega a su madre que lo ayude a él y a su esposa. Continúa detalladamente las muchas formas en que la familia de Ji-Ho le ha tratado mal. Al ir a ver a Ji-Hun-Hwa, Ji-Hun-Hwa toma el asunto en sus propias manos. Cuando llega, se confirman sus sospechas sobre los celos y la malicia de Ji-Hun-Hwa hacia su hija adoptiva Ji-Ho. Después de esto, le dice a Ji-Hun-Hwa que no permitirá que Jun-Hwok se case con Jura. Luego vemos cómo Ji-Hun-Hwa está desafiante ante Ji-Hun-Hwa. Ji-Hun-Hwa se entera de las intenciones maliciosas de Ji-Hun-Hwa. Después de eso, ella les aconseja que se retiren de los planes de matrimonio de Jura y Ji-Hun-Hwa. Después de eso, Jun-Hwa confronta a Ji-Hun-Hwa con respecto a Ji-Ho y si su contacto matrimonial con Do-Kok pasará por alto o no. En este punto, Ji-Hun-Hwa deja claro que está del lado de Ji-Ho y Do-Kok. La familia se reúne para cenar una vez más, que Tae ya se siente mejor. Después de que Jun-Hwok acusa a Do-Kok de ser responsable de una lesión en la pierna una vez más, Do-Kok muestra pruebas de que es inocente. Esto también prueba que Jun-Hwok se estaba comportando maliciosamente. No obstante, Tae ya no va a ceder en su postura porque desprecia la fricción entre sus nietos. Ella termina destruyendo la evidencia a la luz de esto. Poco después, Tae ya habla con Jun-Hwok y Do-Kok. Le pide a Do-Kok que se una nuevamente al grupo Tae-Ya. Además, anuncia que la empresa pasará a manos del hermano que la impresiona en un año. En consecuencia, Do-Kok acepta regresar a la empresa. Más tarde ese día, Do-Kok tiene una conversación con Ji-Hyok y le presenta pruebas de CCTV de cómo entró a su casa y robó el contrato matrimonial. A menos que pueda demostrar que Jura estuvo involucrada en el crimen, Do-Kok dice que los encarcelará a él y a su hermana. Cuando se trata de Jura, Se-Hyok inicialmente se niega a culparla. Después de esto, Do-Kok le dice que no tendrá más remedio que arrestarlos a él y a su hermana. A raíz de esto, Se-Hyok contacta a Jura para buscar ayuda. Sin embargo, Jura retrocede y se niega a ayudarlo, dejándolo sintiéndose traicionado. Como consecuencia, presenta pruebas que vinculan a Jura con el crimen. En la oficina de Tae-Ya, Do-Kok es nombrado director. Por otro lado, Jun-Wok saca a relucir los antecedentes de su esposa en un esfuerzo por manchar su reputación. Posteriormente, Do-Kok solicita que la junta verifique el informe porque en este momento Jura, quien está comprometida con Jun-Wok, es responsable de los eventos. Como consecuencia, Jun-Wok se siente avergonzado de enfrentarse al tablero. Junto con Yeon-Hwa, Do-Kok y Ji-Ho van a encontrarse con Jun-Hee, Ji-Wong y Jura. Siguiendo el consejo de Jun-Hee, Jura se acerca a su hermana y humildemente le pide perdón. No obstante, Ji-Ho se muestra inflexible en no perdonarla. Además de eso, las acciones de la caja de ahorros de Jan-Wol se han desplomado recientemente. Debido a que Ji-Ho prometió manejar la situación pero no lo hizo, Jin-Wong está decepcionado. A la luz del revés financiero que está experimentando su empresa, Jin-Wong se enferma ese mismo día. Este presenta una oportunidad y Jun-Hee la aprovecha. Ella manipula a Jin-Wok para que le dé su puesto hasta que él se recupere. Ahora Jin-Wok se enreda en la red de Jun-Hee. Por otro lado, Wen-Jae no puede concederle a Ji-Ho su pedido de acciones cuando la visita. Jun-Hee aprovecha su estado de salud para detener la transacción. Y luego vemos como Ji-Ho y Wen-Jae se dan cuenta de que Jun-Hee pudo haber envenenado a Ji-Ho cuando aún era una niña. Hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado, hasta la próxima.